Porque cantina, y en este momento, todo Costa Rica te escucha con tu radio, gracias a la magia de Miguel José, a la magia de Miguel Evo, y a la bella Laura Sánchez, que está siendo grabada para YouTube. ¡Como vamos! ¡Desde a tu voz, ella nos canta así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!